11 niños del Magdalena Medio Sonsoneño fueron beneficiados con cirugías plásticas gratuitas. Durante estos procedimientos quirúrgicos fueron intervenidos niños con labio fisurado y paladar hendido, pabellones de orejas grandes, párpado caído y adherencias en los dedos de la mano o pie. Son cirugías estéticas que es muy difícil o casi imposible que a través de la EPS se puedan realizar y que afectan la calidad de vida de los niños, entonces se evaluaron 20 porque nos dieron 20 cupos a Sonsone y de esos 20 ya se operaron 11 niños y los otros quedaron pendientes por lo que no podían operarlos en el momento, por bajo peso, porque estaban de pronto con gripa, porque no se pueden realizar intervenciones y de pronto los niños tienen en el momento como las defensas bajas. Mi niño tenía los párpados caídos, tenía los indectilia en ambas manitos, le hicieron la cirugía, como pueden ver, ya gracias al señor con muchos cuidados, va bien, una manito la tiene como algo irritadita, pero ya vamos a mirar qué se le hace y infinitamente muy agradecidos con todos. Dios quiera que esto siga, porque hay muchos niños que todavía tienen muchos problemas estéticos y no se les pudo llevar. Estas cirugías se lograron realizar gracias a un trabajo articulado entre la Gobernación de Antioquia, Interquirófanos, la Administración Municipal, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Empresa Privada. Los niños se llevaron hasta la clínica Interquirófanos en el poblado, no tuvieron que pagar absolutamente nada, fue completamente gratis, la Administración Municipal apoyó la jornada con el transporte y todo lo que tiene que ver con la logística y los médicos, siete cirujanos de interquirófanos y anestesiólogos, pues realizaron su trabajo completamente gratis, la clínica también, el Hospital Militar nos brindó también el acompañamiento y el alojamiento para los padres de familia o los acompañantes de los niños y los niños. Nosotros tuvimos todo el tiempo una auxiliar de enfermería que tenemos contratada en el Magdalena Medio a través de la Secretaría de Salud, brindando pues también como todo el acompañamiento a las madres y en este momento se le hace seguimiento a los niños que están en el Magdalena Medio ya recuperándose de las cirugías. Los niños que fueron intervenidos durante esta jornada cuentan con edades que oscilan entre los 7 y los 14 años. Los niños que fueron aprendiéndonos. No corazón.